Y sí, es un estado maravilloso, solo que, qué sé yo, así como a vos te parece que el amor para toda la vida es algo muy bien, también me resulta difícil que haya alguna, me gustaría creer que pueda haber alguna opción política que me produzca ese retorno a la creencia. ¿Y después de eso te decepcionó o seguís creyendo en algo que puede...? No, no me decepcionó, me decepcionó mucho lo que pasó, lo que hicimos nosotros en esa época. Y el punto es, este, cómo se puede hacer para seguir haciendo cosas sin creer. ¿Y sentís que te escucharía vos la presidenta, Cristina? ¿Qué le dirías? Esto es una de las características que a mí me parece más... Es más, mira, hay una... ¿Es más dedicación? Ah, sí. Ahí se ve una y hay otra por ahí. Ahí, 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 ahí... ¿Tení? Sí, me encanta la idea. Sí, me encanta la idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!